Bueno, se nos antoja comer nuestro pollo a la brasa, pero para eso necesitamos que nuestro pollo esté limpio y con cero vísceras para hacer nuestro pollo a la brasa al estilo Norkis. Para eso tenemos que sacar la cabecita, sacamos la cabecita, sacamos todo lo que es menudencia, lo retiramos, lo que son las patitas, hígado, mulleja, lo retiramos todo. Todo lo que es menudencia, necesitamos nuestro pollo limpio para que pueda ser sometido al horno. Nuestro pollito, bueno, una vez que nuestro pollo esté limpio, con cero plumas, nada de plumas, ni una. Como ustedes pueden ver, nuestro pollo limpio y preparado para poder ser sazonado. Pero no se olviden, ojo, una vez retirado la grasita, el pollito pasa a ser lavado. Una vez que el pollo pase a su lavado interior, no se olviden de lavarlo bien adentro, porque queda un poco asusio. Hay que lavarlo muy bien, revisar una vez más, que no quede ni una pluma. Bueno, pollito, estás limpio y listo y preparado para el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Ser condimentado. Nos vamos a lo que es condimento. Pero antes de pasar al condimento, nuestro pollo tiene que esperar de 10 a 15 minutos para que oscurra el agua. Y así nuestro condimento, penetrará, ingresará más a la carne. Ahí hay pollito. Ya hay un machete. Como continuamos, la segunda fase del sazonamiento del pollo, para nuestro pollito a la brasa. Bueno, acá tenemos nuestros ingredientes, sajipanca. Bien acá, ya lo mezclé, el orégano, lo mezclé, este vinagre, ajos. Voy a hacer un preparativo acá. Y un poco de sal. Y acá tenemos aceite y la sal al gusto. Bueno, algunos pueden echar una cervecita negra, pero en esta ocasión yo le voy a echar la gaseosa. Y de esta manera vamos a comenzar a prepararlo. Bueno, como acá tengo preparado el ajos, tengo preparado pimienta comino. Tengo preparado, lo he hecho, un poco de aceite. Un poco para 3, 4 cucharadas. Y lo he hecho, la Coca-Cola, para que dé color y gusto. Una vez echado, un poquito más. Una vez echado, echamos el ají panca al color. Una y dos. Y empezamos a moverlo. Lo movemos, lo movemos. Lo empezamos a mover. A ver, se dan cuenta cómo sale. Y echamos sal al gusto de cada uno de nosotros. Bueno, será. Ojo, que no se ve que tiene que ser un poco salado. Para que, cuando el pollo empieza a estar en el horno, empiece a darle el gusto. Y probamos un poco del condimento. Muy bueno, pero me parece que falta un poco más de Coca-Cola. Un poquito más de Coca-Cola. Y un poquito más de pimienta con comino. Ojo, no olvidarse la sal, que tiene que estar un poco más saladita. En esta ocasión que la probé, faltó un poco más. Entonces, lo vuelvo a recargar al azar. Ojo, que tiene que ser un poco más saladita. Bueno, echamos un poco más de esto. Como echamos, aumentamos Coca-Cola. Un poco más. Porque aumentó todo. Y ahora sí, probamos. Como vamos, como lo nuestro del condimento. Una vez más probamos. Uy, qué es el dedo. Uy. Muy buena. Muy buena. Un poquito más lo vamos moviendo para que todo esté estradito. Lo vamos, lo vamos, lo vamos de esta manera. Y así lo seguimos moviendo. Una vez más, pruebo. Muy buena. Según lo vamos moviendo, vamos a poner así todo. Y le está dando un buen resultado. Cuarto. Y ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está hablando? ¿La gente chela nada? ¿Sí, no? ¿La gente chela nada? ¿Ya, ya? ¿Sí, por más tarde? Ya, ya. Eso ya me lograron para allá. Entonces como seguimos, esto se encuentra bien sanadito y listo para el estacionado de nuestro pollo. Nuestro pollo quedó limpio, sin churros ruidos. Y empezamos con el conectado del pollo. De esta manera. Damos vuelta al pollo. Damos vuelta. Agarramos un poco de condimento. Metemos hacia adentro. Por favor no mirarse también un calen el pecho. Para que nuestro pollito entre el jugo. Acá también. Lo mismo. ¿Ve? Nuestro pollito. No se olviden también por acá meter la mano. A todos lados nuestro condimento. Y así nuestro pollo estará al gusto de todos. Y así nuestro pollo mirar. Que ministry. Y así nuestro pollo. Y así nuestro pollo. Fue en un poco de esta manera. No olvidarse también de echarle encima del pecho. Bueno, y así pasamos apunimentado de nuestro pollito, nuestro pollo a la brasa, estilo Norgis. Una vez apunimentado nuestro pollo, una vez sazonado, el siguiente paso de nosotros será el horneado. Pero para eso tendremos que esperar que nuestro pollo se implemente unos 3 a 4 horas para poder meterlo al horno. Y así nos espera, apunimentado y lavadito y limpio. Bueno, como podemos ver acá, podemos sacar. Bueno, seguimos acá. Hemos puesto nuestro pollo a la brasa. Ahora nuestro pollito una vez puesto, nos toca mover cada 5 minutos. Cada 5 minutos le daremos una pequeña vuelta para que pueda agarrar color, que pueda cocinar todo el lado. Acá acompañado con la familia, con mi tío. Aún compartir en familia, sin salir de casa, con nuestro horno artesanal. Se hizo unos 30 a 40 centímetros de agujero. Le puse un pequeño fiero cruzado y unos ladrillos. Como pueden ver, nuestro horno artesanal, sin salir de casa, cuidándonos del coronavirus. Y así, los antojitos hechos en casa. Síganos, suscríbanse, les traeré más novedades. Como seguimos, nuestro pollo a la brasa en el campo o en el hogar, sin salir de casa. Acá acompañado del hornero. Y bueno, como seguimos, acá nuestro pollo a la brasa, al estilo Norkis. Dándole siempre una pequeña vuelta, para que dé color parejo. Como pueden ver, nuestro pollo a la brasa, ya está a punto de ser doraditos, crocantitos. Como pueden ver, no olvidarse darle la vuelta siempre al pollo. Lo puse a sus pabilos, para que el pollo no se esté moviendo, esté sujetado tranquilamente. No olvidarse dar vuelta al pollo, detenidamente. Pueden ver, nuestro horno está ardiendo fuertemente. Aquí le ayuda que la grasa del pollito, como va cayendo, le da más fuerza. Nuestro segundo pollito, ya está a punto de salir.